Sí, 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 sí. A ver, espérame, espérame un suendito. Antes de que viajara, yo también pensaba que quería estar con vos. Bueno, les di la plata por adelantado porque habían hecho un trabajo excelente. No sabés cómo dejarme el lugar. Claro. No, Carlos, no me importa nada de lo... ¡Sos una idiota! ¿Sabe qué? ¡Juanse, despertá! ¡Juanse, hijo! ¡Despertá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!